Hola amigos bienvenidos al nuevo video de Familia Games Hoy estamos en este juego de Adopt Me Custom Pets Y aquí en este juego acaban de agregar, bueno ya hace días agregaron Una forma en la que tu vas a poder vender tus mascotas y ganar Robux o también las puedes comprar En esta tienda no hay nada así que vamos a buscar un lugar Para enseñarles como pueden poner su tienda y vender sus mascotas en Robux El servidor está muy vacío así que hay mucho lugar y aquí lo vamos a poner Aquí está mi tienda y aquí tu puedes comprar diferente tu tienda como la quieras tener Como este cuesta 650, 3300 y pues como tu veas juntando Robux lo vas a poder comprar Le voy a poner en añadir objeto y aquí están todas mis mascotas Voy a seleccionar una pero aquí me dice que ingrese el ID del pase del juego Yo ya tengo ID de pase del juego así que voy a poner aquí el número Le pongo en continuar y dice el objeto ya está a la venta por 10 Robux Y aquí le voy a poner en tienda otra vez y aquí dice ver tu tienda o eliminar objetos de ella Y aquí tenemos mi mascota arbolito por 10 Robux Y puedes utilizar ese mismo ID de tu pase de juego para subir otras mascotas Y pues bueno ahora te voy a enseñar cómo puedes crear tu pase de juego Para que tengas tu ID y puedas vender tus mascotas de Robux en este juego Y te vas a ir aquí donde dice Chrome o Chrome y le vas a poner Roblox.com Si ya tienes iniciada tu sesión ya va a aparecer abierto Y si no le pones aquí iniciar sesión y pones tu cuenta Y ya que pongas tus datos ya se va a abrir y te va a aparecer así Y pues lo estamos haciendo desde una tableta Le vas a poner aquí donde están los tres puntitos que se ven aquí arriba Y después le vas a poner aquí donde dice solicitar sitio para ordenadores Y se va a poner como si estamos en una computadora Entonces ya aquí lo puedes hacer desde computadora o desde una tableta o celular Después le vas a poner aquí donde dice crear Y le vas a poner aquí donde dice pases Y aquí ya tengo varios pases que he hecho Y aquí arriba te dice crear un pase Vas a ponerle aquí donde dice seleccionar archivo Y vas a poner una imagen que tienes guardada La puedes descargar desde Google Y pues tiene que ser del tamaño permitido En caso que no se pueda aquí te va a decir Y yo voy a poner este del osito cariñosito Y aquí le voy a poner un nombre Puede ser el nombre que tú quieras Como quieres que se llame el pase del juego Por ejemplo yo le voy a poner nada más osito Y aquí abajo le puedes poner lo que tú quieras Yo le voy a poner hola Y después le vas a poner aquí en el verde Y listo ya lo tenemos otra vez en el verde para verificar Y listo ya tenemos nuestro pase del juego listo Y lo mejor de todo es que olvidé mencionar Es gratis no te cuesta nada hacerlo Después le vas a poner aquí en configuración Y aquí te va a aparecer todo Y le vas a poner aquí donde dice ventas Le vas a poner objeto a la venta que sí Y aquí dice el precio que le quieres poner Y que las ganancias van a ser para ti el 70% Entonces Roblox se quedará con el 30% Aquí le pones el precio que quieres vender tú Tu pase del juego En ese caso le voy a poner 30 Robux Y le vas a poner aquí donde dice guardar Y listo ya tienes tu pase del juego creado Y así puedes hacer los que tú quieras También le puedes cambiar el precio Si no quieres en 30 se lo puedes estar cambiando Y pues ahora para tener el ID Vas a seleccionar aquí donde dice osito Bueno tu pase del juego Tocase aquí arriba donde está el link de Roblox.com Y ya te va a aparecer los números de tu ID de pase del juego Y esos son los números que vas a ocupar Para que puedas vender tus mascotas en Robux Y pues ya te metes al juego Reclamas tu tienda Después le vas a poner añadir objeto Y vas a poner la mascota que tú quieres Ingresas tu ID Y listo dicen que el objeto ya está a la venta por 30 Robux Y aquí está la tienda Vean tengo mi arbolito, mi Grinch y mi Bobo Y pues ahora sí a vender Y pues ya después de que vendiste tu pase del juego Que vendiste tus mascotas Te vas a venir aquí donde están los Robux Y aquí dice Robux pendientes Yo no tengo nada de Robux pendientes Pero aquí te van a aparecer tus Robux Que ya tienes por lo que has vendido Y para que te aparezcan Ya para que los tengas Tienes que esperar más o menos una semana O unos días Y ya te van a aparecer arriba Onde los vas a poder gastar Y pues bueno amigos Espero les haya servido este video Si les gustó y les sirvió No olviden apoyarnos con un like Y si no te has suscrito Te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Y nos estamos viendo en un próximo video Adiós Adiós Adiós